Dice, porque ya cambió, le dolió, le dolió y le dolió hasta que lo entendió, porque se cansó, lo dejó, lo dejó, lo dejó, el novio se jodió, ni regalado le interesa, lo tiene claro la princesa. Hola, hola chicos, yo soy Pity Sayon y quiero enviarle un saludo muy especial a todos los lectores de la revista Bea y un abrazo. Bueno, bienvenida y cuéntanos un poquito acerca de este remix que estás haciendo. Bueno, nada, estoy muy contenta de poder estar promocionando, mostrando un poquitito de esta nueva versión de mi primer sencillo, mi primer sencillo se llama Ella y ahorita hicimos como un remix con dos personas que admiro muchísimo, dos chicos como del género urbano, uno venezolano que se llama Vic Soto y Rafa Pabón de Puerto Rico y pues la verdad los admiro muchísimo y pues me encantaría que escucharan el remix porque está bien cool. Buena pregunta, la verdad fue como por unos amigos, ya habíamos como hablado de, hey, vamos a hacer algo, no sé qué, a mí me gusta mucho el rap, me gusta escribir, ¿sabes? Yo rapeo, entonces era como, los admiraba mucho, ya había escuchado mucho de Rafa Pabón porque, no sé, amigo de Bad Bunny, una gente, ta, ta, ta y yo como que me gustaba mucho lo que hacía pero pues no los conocía. Y se dio, ya empezamos ahí como a hablar todos y les dije, ¿por qué no le damos? ¿Qué sonidos, digamos, que se fusionan como en este remix que sean diferentes a tu canción original o se mezclan? Pues sí, realmente lo cool es que yo lo llamo como unir magias porque realmente la canción viene como, sí, sí tiene, la original tiene como sonidos urbanos y así, pero cuando entran estos dos chicos a hacer el remix ya se va como un poco más calle, aparte que me gusta mucho que también están como apoyando todo este tema de la mujer porque el tema es muy empoderador, es de esa chica que se cansa, es de esa chica que decide ser feliz y entonces están siguiendo la misma línea de, hey, se cansó y ya no reclames lo que no fue tuyo y así, ya sabes, entonces me gusta mucho esa onda. ¿Qué les ha dicho la gente? Les gustó muchísimo por ese mismo tema de que siento que es más calle, siento que ya son dos hombres, ya no es solo esa chica buscando representar las chicas, sino dos hombres del género, o sea, del reggaetón, también apoyando, entonces se siente como esa fuerza y aparte se siente como más calle. Bueno, y ahora para el fin de año, para el principio de los dos, ¿se vienen en conciertos? Bueno, realmente para, bueno, vamos a cantar este viernes en el Movistar Arena con Santa María, estoy muy contenta porque tenemos una canción que se llama La Independiente, así que vayan a checarla, estuvimos grabando video, así que próximamente, y creo que quedó muy cool, lo van a poder ver, y ya de ahí pues a terminar el EP porque comenzando el año venimos con un EP como de cinco canciones, así que vamos a tener como un repertorio para ya empezar a cantar en vivo a full. ¿Y nos vas a adelantar algo de ESP? Pues realmente, solo puedo adelantarles que son como cinco canciones o cuatro, ya tenemos tres afuera, que las pueden encontrar en todas las plataformas digitales como PT Zion, entonces sí, vamos a tener como siete canciones allá para que, para que se las aprendan. ¿Colaboraciones o ya? Estamos ahí ya, ya como checando uno que otro artista, de esos que me encantaría colaborar, de esos que me inspiran, que admiro, y pues nada, como que fluya, porque ante todo me gusta como que, sabes, que sea orgánico, y que si les gusta lo que, mi propuesta, lo que yo hago, pues ahí que unamos fuerzas. Bueno, cierras este año, pues como de ocho de oro con el remix, pero ¿qué otros proyectos vienen para el 2020 a partir del EP? Pues realmente venimos con unos temitas de unas marcas, de unas campañas cool, darle a full con los shows en vivo, como te digo, los feeds, la dieta, sí, 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 de verdad, y nada, pues muchas, muchas cositas así, pero bueno, muy enfocados en el proyecto, metiéndole toda. Bueno, ¿qué harás ahorita de fin de año, navidad, para su familia? Engordar, y voy a bajar para el llano, yo soy llanera, salí hace 14 años de Colombia, pero pues sigo siendo bien llanera, así que ahoritita mismo, después de esta semana de gira, me voy para el llano a comer. Bueno, pues ya por el final están una invitación a todos los lectores de Bea, para que escuchen el remix de esta canción, y te sigan en redes sociales. Hola chicos, hola a todos los lectores de Bea, yo soy Pity Zion nuevamente, me encantaría que vayan a escuchar el nuevo remix de mi canción Ella, espero les encante mucho, búsquenme en las redes sociales, déjenme saber si les gusta, para mí es muy importante la opinión de ustedes. Les mando muchos besos.